... Bueno, yo creo que esta es una noticia de mucho alcance... ...y además, era algo de lo que se venía hablando... ...pero la verdad es que, pues creo que ha sido bastante sorpresivo, ¿no?... ...pero, en fin, yo creo que esto nos permite en primer lugar hacer... ...o debemos hacer un balance de lo que es la figura del rey Juan Carlos... ...he sabido que en España, en el marco de la Constitución... ...el rey reina, pero no gobierna, digamos que el rey no tiene capacidad ejecutiva... ...la capacidad ejecutiva en nuestro país está en el Gobierno de la Nación... ...la capacidad legislativa está en el Parlamento... ...la capacidad judicial, pues en los órganos judiciales... ...por lo tanto, del rey, sobre todo y fundamentalmente, tiene una dimensión institucional... ...pero creo que más allá de lo que haya podido ocurrir en los últimos años... ...el balance de la aportación del rey a la consolidación de la democracia... ...en nuestro país es claramente positivo, eso es lo que tendría que decir en primer lugar... ...en segundo lugar, yo creo que la aplicación del rey abre una nueva etapa... ...abre una nueva etapa, el hecho de que el príncipe de Asturias... ...en los próximos días o semanas, no sé exactamente cuándo... ...sea el nuevo rey de nuestro país, yo creo que debería significar... ...más allá de lo simbólico, la apertura de una nueva etapa... ...y creo sinceramente que dentro de esa nueva etapa habría que abrir... ...una reflexión en profundidad sobre los contenidos de la Constitución Española... ...de forma tal que a mi juicio se debería de proceder en esta nueva etapa... ...en la etapa del rey Felipe, habría que abrir... ...yo creo que además debía ser con prontitud, una reflexión sobre... ...en qué sentido reformar el contenido de la Constitución Española... ...nosotros como organización consideramos que al menos hay dos contenidos... ...sobre los que se debería de incidir... ...uno, sobre todo lo relacionado con la estructura territorial de nuestro país... ...sobre el reparto territorial del poder político, del poder administrativo... ...del poder institucional, tendríamos que avanzar decididamente... ...hacia una fórmula homologable a otros países de la Unión Europea... ...está decididamente en la vertiente federal... ...pero hay otro elemento que a nuestro juicio merece tanto interés... ...como el que acabo de comentar, ese, bueno, el que está más sometido a debate público... ...pues pues, con todo lo relacionado con el derecho a decidir en Cataluña, etcétera... ...pero creo que hay otro elemento que no puede quedar en ningún caso en segundo plano... ...que es la necesidad ineludible de, en el marco de la reforma constitucional... ...abrir vías de participación directa de los ciudadanos... ...ante las grandes cuestiones que tiene que abordar nuestra sociedad... ...de manera tal que se habiliten vías para cuestiones de gran envergadura... ...que impidan que vuelva a suceder lo que sucedió con la reforma del artículo 135 de la Constitución... ...que se hizo con nocturnidad y alevosía... ...y que garanticen la participación de las ciudadanas y los ciudadanos... ...de forma tal que no pueda obstaculizar ese derecho a la participación... ...en cuestiones de gran envergadura o una decisión del Gobierno... ...eso me parece muy importante... ...ahora, en este momento se está reformando la iniciativa legislativa popular... ...pero esa reforma es absolutamente insuficiente... ...porque al final parece ser que de lo que se trataría es de facilitar... ...la comparecencia de los promotores... ...eso es absolutamente insuficiente... ...lo que hay es que habilitar un mecanismo de participación directa de la ciudadanía... ...de forma tal que la ciudadanía tenga... ...la última palabra en relación con grandes temas... ...no estoy hablando de cuestiones del día a día... ...no estoy hablando de cuestiones, digamos, de carácter secundario... ...estoy hablando de grandes cuestiones... ...que son además objetivos como institucionales... ...como puede ser el gran objetivo del empleo... ...o la defensa de los servicios públicos... ...o cómo abordar, digamos, el pago de la deuda en nuestro país... ...estos son, a mi juicio... ...los temas que se deberían de contemplar... ...es decir, la abdicación del Rey Juan Carlos... ...en la figura del Príncipe Felipe... ...debía ser considerado también como una oportunidad... ...para abordar una reforma de la Constitución... ...en materia de reparto territorial del poder... ...y en materia de participación directa de los ciudadanos".